En las últimas horas, un hecho violento terminó con la tranquilidad de la comunidad del asentamiento humano Brisas del Poblado, cuando al parecer en medio de una riña en una vivienda de este sector fue ultimado Hugo Alexander Camargo por una herida con arma blanca en su espalda, presuntamente ocasionada por su hijastro menor de edad. Al parecer Alexander estaba en medio de una riña con su pareja sentimental madre del menor cuando en un acto de defensa para proteger a su mamá, el joven reaccionó de manera violenta contra la víctima, ocasionándole una herida mortal que lo dejó tendido en el suelo al frente de su vivienda. En un comunicado oficial del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se informó sobre la captura de la mujer y la aprehensión del menor de 15 años de edad a quien les incautaron un arma blanca tipo cuchillo. Según la autoridad, unidades policiales ya se encuentran adelantando las labores de investigación y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI adelantando los procesos pertinentes para esclarecer este hecho.